¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.326, 2.9 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por la Antioqueñita. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 1, 2, 0, 0. Repito, el número ganador es el 12, 0, 0. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!